Es un pueblito pequeño Humilde Rincón Serrano Es un pueblito pequeño Humilde Rincón Serrano Si viera usted qué belleza Es mi pueblito en verano Si viera usted qué belleza Es mi pueblito en verano Tiene un río cristalino Y unos frondosos ausales Por la mañana despierta Con el trinar de sorzales Por la mañana despierta Con el trinar de sorzales Así es mi río de los sauces Pequeño humilde y cantor Por ser hijo de tu suelo Yo te canto con amor Por ser hijo de tu suelo Yo te canto con amor Si viene al río de los sauces Venga no más con confianza Si viene al río de los sauces Venga no más con confianza Que aquí sembrará sus penas Y cosecha la esperanza Que aquí sembrará sus penas Y cosecha la esperanza Y cuando vuelva sus penas Llevará muchas sorpresas Y le contará a su gente Que aquí ya no hay tristeza Y le contará a su gente Que aquí ya no hay tristeza Así es mi río de los sauces Pequeño humilde y cantor Por ser hijo de tu suelo Yo te canto con amor Por ser hijo de tu suelo Yo te canto con amor